Lograr una migración más humana es una de las conclusiones de la nueva cumbre de la Declaración de Los Ángeles. Al menos 20 países de América se reunieron en Guatemala para abordar la rampante migración en la región. Cada esfuerzo para coordinar nuestras acciones nos permite dar una respuesta más efectiva, pero sobre todo más humana al fenómeno migratorio. Y es valioso tener a tantos países aquí representados porque la migración es un fenómeno que nos involucra a todos. El canciller de Guatemala resaltó que el principal objetivo es la protección de las personas y destacó la contribución de organismos internacionales, financieros y no gubernamentales para crear condiciones dignas para los migrantes. Hemos presenciado un compromiso firme y renovado hacia la estabilidad y asistencia para nuestras comunidades, la ampliación de las vías regulares y la gestión humana de la migración, sobre la cual se anunciaron algunas iniciativas como alternativas de movilidad laboral en nuevos destinos. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, insistió a los líderes de la región a reforzar el control de sus fronteras y ampliar las formas legales de migrar. Además, mencionó la importancia de trabajar en conjunto para el control de la migración y reducir el número de personas en tránsito irregular. En el último verano acordamos en conjunto establecer oficinas de movilidad segura en Guatemala, Colombia, Costa Rica, Ecuador, dejando información a los individuos en el lugar en el que están. Desde el lanzamiento del programa establecimos 7.500 refugiados en Estados Unidos y cerca de 20.000 individuos se les otorga información sobre caminos legales. En 2023, 520.000 personas pasaron por la selva del Darién para llegar a Estados Unidos y más de 100.000 lo han hecho en el primer trimestre del año.